Tú también, padre querido, mereces nuestro bien En pago a lo que has sustituido hasta darnos por venir Ha planteado tu cabeza, trabajando con empeño Has cumplido con tu sueño de ver tu hogar muy feliz Has cumplido con tu sueño de ver tu hogar muy feliz Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Javier García, el Requi y sus estrellas Con el viejo Lucho, Michel Gutiérrez y Normita Navarro Esta canción le dedicamos con mucho cariño para todos los padres Al rey del hogar, un abrazo, muchas felicitaciones en este y todos los días del año Les enviamos el cariño de siempre ¡Viva el Día del Padre! ¡Que viva! ¡Viva el Día del Padre!